El tema de la ciclorruta en Bucaramanga vuelve a dar de qué hablar hoy, pues se conoció la decisión por parte de un juez de suspender de forma provisional la construcción de la cicloinfraestructura. Esto luego de una acción popular apoyada por la personería. El juez habría tomado esta decisión porque asegura que no se acató el plan de ordenamiento territorial y no se realizó la socialización correspondiente. Según el personero de Bucaramanga encargado, se busca que haya un acuerdo común con los afectados y no la suspensión de estas. Y es que precisamente esta fue una de las problemáticas tratadas ayer en el debate que se realizó con los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga. Ellos manifestaron que la implementación de la ciclorruta se debe replantear, pues es muy importante escuchar a los gremios que se han visto afectados, especialmente los comerciantes. Los candidatos coincidieron en apoyar las ciclorrutas, pero no de la manera como se están realizando, especialmente en cuanto a los diseños del trazado, pues aseguran que afectaría la movilidad en varias partes de la ciudad. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Apoya la construcción de las ciclorrutas de la manera como se están haciendo? Comente en este video.